En esta negociación con el Gobierno, Comisiones Obreras exige que sea una ley con garantías. Que sea una ley con garantías no solamente para garantizar los derechos del personal de la Administración General del Estado, sino también que sea una ley que garantice que nosotros podamos dar un servicio público de calidad a los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Para ello es necesario, según Fernández, la cobertura de las vacantes. Ahora mismo hemos perdido en torno a un 20% en los últimos 10 años de personal y creemos que es necesario ya no solamente que sigan convocándose plazas, sino que las plazas que se convocan se cubran todas, porque llevamos muchísimos años escuchando ofertas de empleo históricas, pero luego en muchísimos cuerpos y escalas se nos llegan a quedar entre 70 y 75% incluso de convocatoria de plazas vacantes. En Ceuta la cifra es de 400 entre el personal funcionario y el personal laboral. Con lo cual se ratifican las cifras de nivel nacional. Estamos por encima del 26% de plazas que no se convocan y de plazas que faltan por cubrir. Los sectores más perjudicados tienen que ver con la prestación de servicios, como la Seguridad Social, el INE, INGESA y las oficinas del DNI y de extranjería. Por ejemplo, en Seguridad Social hay gente que ha pedido ficticios para ver cuándo se puede jubilar y antes que un documento tardaba 72 o 48 horas, estamos hablando ya que va a cuatro o cinco meses. Comisiones Obreras también ha presentado un conflicto colectivo para el personal laboral en relación al complemento de residencia que afecta principalmente a los territorios extrapeninsulares. Gracias.